Mi hermano tenemos talento, estamos bendecidos, estamos de regreso a la ciudad de los líos Vendiendo de todo, sacando los míos, acechando la oscuridad con mucho sigilo Yo no me miro, yo no he frío, si yo respiro le pego de tiro Si Jesús camino por el agua, pues yo caminaré frío Yo caminaré solo con los míos, estoy dejando atrás todos los líos Yo no quiero la droga, hasta yo no es lo mío, ahora soy fuerte, estoy bendecido La gente habla mucho, la calle y la calle hay guerra porque hay muchos líos Pero ese no es mi tema, yo he cambiado mientras que los otros se han caído He tan cerrado pero he sonreído, he prosperado, he cambiado y he revivido Ese es el progreso que no lo entiende, a mi respeto los ha perdido No soy un ángel pero el diablo a mi lado en salto lo he convertido Respeto pa' mis padres y bendición pa' los míos Antes me drogaba y ahora de fiesta a diario salío Me decía niñato y que era un caso perdido Pero lo que ha hallado a todos ya no confío en nadie Solo mis hermanos que desde el principio eran valíos La gente no te valora pero son los que nunca valoran teníos Muchos venden droga pero se han hundido Por culpa de la droga hermanos he perdido Pa' que sirve la pelea así donde hay bala nadie ha resistido Son muy hombres pero a la hora de la verdad nadie huevo ha tenido He aprendido a caminar solo y con el rumbo perdido Guardando la glow en un GTI y en un GTO a 180 por autopista tirando de freno de hermano Tirando disparos corriendo de los tíos bendiciones pa' todos mis hermanos Yo no me paro lo tengo claro lo vendo caro y aunque acabe muerto estaré bendecido hasta por el puto diablo Un caballo corre por el tablo mío corre por vena Nosotros nos jugamos yendo de la sirena Dando un motivo y entramos en escena Rompemos con Naka y no hay problema Todo está muerto la sangre me chorrea El man me invade mi cabeza no riega Lo mira a los ojos y mi demonio me lleva Loco me vuelvo Me llevan preso pero no pierdo la fe en ningún momento Estoy la sombra Todos me fallan Solo me espera El de la guadaña Loco es sin rabia La última vez que nos vimos Me digo que la próxima no falla No da la talla Tengo mi talla Mi rima de impacto Es un puto super saiyan Puro descontrol Toda la batalla Dios me hispana El diablo me acompaña Ambos luchan por mí Llevo la apocalipsis en mis entrañas Cuando el pelo pasaba Yo fui coronel Tira pa'lante Pues yo también Yo no freno Mejor atiéndeme Soy un puto loco Ya debes saber Que como te cojas Te mato de una vez Saco manchete Y no balas las 100 Eres un pijo Yo en la calle me crié Tú sigo de coca Yo sigo de fe Estamos tan arriba Que ya no nos ve Aunque estamos preparados Por si hay que caer Estos maricones hablan de calle Pero no puede ser Tenía 8 años La calle empecé a florecer Corriendo en los tíos Yo me metí en muchos líos Pero mi gente Me sacaba diciendo Que no tenía na' que ver Guardando la glove En un GTI Y en un GTO A 180 por autopista Tirando de freno De mano Tirando disparos Corriendo de los tíos Bendiciones pa' todos mis hermanos 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 лю